Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenido al bloque de los 10 datos. El día de hoy yo te quiero hablar sobre uno de los personajes del cristianismo que ha marcado a muchas personas durante miles de generaciones. Él ha escrito muchos libros, pero él escribió un libro que ha marcado a muchas vidas. Es un libro muy espectacular. Yo me demoré a leerlo en tres horas. Y este libro se llama El progreso del peregrino. Aquí en la pantalla te voy a dejar los 10 datos sobre el libro El progreso del peregrino para que tú puedas conocer un poco más sobre este gran libro. Y el día de hoy yo te quiero hablar sobre este gran personaje que para muchas personas ha marcado muchas vidas. Y esto van a ser los 10 datos sobre de John Bonior. John Bonior fue un escritor y predicador cristiano, inglés, famoso por su novela El progreso del peregrino. A pesar de ser un bautista reformado en la iglesia de Inglaterra, es recordado con un festival el 30 de agosto y en el calendario litúrgico de la iglesia epistopal el 29 de agosto. John Bonior era hijo de comerciante, tuvo muy poca educación, sirvió en el ejército republicano de parlamento desde el 44 hasta el 47. En su libro autobiográfico, Bonior se describía a sí mismo como un hombre con una vida de juventud de abandono, aunque no existe evidencia de que esto fuera así. Más allá de hacer cosas malas o de bailar incluso, en particular, le obsesionaba la curiosidad por el pecado imperdonable y la creencia de que ya lo había cometido. Continuamente oía voces que lo instalaban a vender a Cristo y era torturado por temibles visiones. Tras diversos conflictos espirituales, se convirtió en un creyente seguro y entusiasta y entró en la iglesia mediante la inversión del río Crane en el 53. Y en el 55 se convirtió en un diácono y empezó a predicar con gran éxito desde el primer momento. En el 58, John Bonior fue detenido por predicar silesencia. Sin embargo, continuaba predicando y no fue encarcelado hasta noviembre del 70, llevándole a la prisión del condado en Silver Stream y estuvo encarcelado durante tres meses. Pero al negarse a dejar de predicar, su confirmamiento se extendió durante un periodo de cerca de 12 años. John era erudito, excepto de la Biblia del rey Jaime, pero conocía muy bien la escritura. También influyó en la obra de Martín Lutero, comentario sobre la epístola a los Gálatas. Fue encarcelado de nuevo por predicar el Evangelio, pues Carlos II retiró su declaración de indulgencia. Esta vez, su presión fue al calabozo municipal de Berrin, en el puente de piedras sobre el río Queen. Y debido a que se estaba haciendo tan famoso, lo soltaron y no volvieron a molestarlo. En un viaje a Londres, cogió un fuerte resfriado por quedarse mojado y murió como resultado de una fiebre en la casa de un amigo en el Charlesville. John Bonior se hizo un predicador muy popular, así como un autor prolífico, aunque la mayor parte de sus obras consistían en sermones ampliados. Fielógicamente, era un puritano. Y esos fueron los 10 datos sobre John Bonior, y espero que estos 10 datos te hayan servido muchísimo. Aquí en la pantalla te dejo los 10 datos sobre el libro, El progreso del peregrino, para que tú puedas ver más información sobre este autor, sobre este gran libro que él mismo escribió. Y espero que te haya servido este video, y nos vemos hasta un próximo día, que Dios te bendiga mucho. ¡Chao!